Más por eso ahí No habría jugarte A más de cien, no tengo nada Te juro, todo hoy te pillan por ahora A más de cien Tengo las luces para volver Buscándote sin saber dónde voy Divertimos Aferrándome con fuerza Adivina lo que piensas Muriendo de sed Divertimos Mil cigarros Y mil cervezas En la cabeza Alucinando Que el auto se eleva Por la maleza De nuevo el sudor Enfriándome las penas Empapándome de penas Y si mi destino está en ese camino Me lo llevaré Carreteras mojadas Y mojadas Otra vez es más manejante la madrugada Con el otro que pueda ver Seguiré manejando El auto Hasta la mañana Enfriándome las penas